Para los violistas, leer la clave de Do en tercera es algo súper básico, pero para otros instrumentos resulta de mucha utilidad ya que es una gran herramienta para poder transportar partituras a primera vista, pues en este video nos aprenderemos todos los espacios de la clave de Do en tercera. ¿Qué onda gente? Mi nombre es Mike Blant y les doy la bienvenida a este su canal de lecciones y cultura musical. El día de hoy vamos directo al grano. Oye, no, ese grano no. Ahora sí está bien, gracias. En clave de Do en tercera, la nota que está debajo de la primera línea adicional, debajo del pentagrama, es un Do. La que está debajo de la primera línea del pentagrama es un Mi. La que está en el primer espacio es un Sol. Y la que está en el segundo espacio es un Si. Pues aquí podemos verlas todas. Así que antes de ir al ejercicio, te recomiendo pausar el video y darles una buena memorizada. Una vez hecho eso, ahora sí lee este ejercicio junto conmigo, a un pulso lento. Do, Mi, Sol, Si. Do, Mi. Do, Mi. Sol, Si. Sol, Si. Sol, Mi. Sol, Mi. Do, Si. Mi. Sol, Mi, Sol. Por otro lado, tenemos estas cuatro notas. La del tercer espacio es un Re, la del cuarto espacio es un Fa, la nota que está arriba de la quinta línea es un La, y la que está arriba de la primera línea adicional, arriba del pentagrama, es un Do. Pausa un poco el video para memorizarlas bien y luego haz este ejercicio junto conmigo, el cual sería así. Re, fa, la, do, re, fa, la, do, la, do, la, fa, la, fa, re, do, fa. Si te quedaron algunas dudas, puedes repetir estos dos ejercicios que hicimos en la descripción. Ahora haremos este otro con todos los espacios. Si se te dificulta, entonces repite el ejercicio 1 y 2 hasta que te hayas aprendido bien las notas, y luego pasa a este. ¡Así que vamos! Do, Mi, Sol, Si, Re, Fa, La, Do, la, fa, re, si, re, si, sol, si. Sol, Mi, Sol, Mi, Do, Fa, Sol, Mi, Re, Si, La, Do. Finalmente, como extra viene el reto mayor. Haremos este ejercicio con todas las notas de la clave de Do en tercera. Antes de hacerlo, te recomiendo ver la parte 1 de esta clase, donde enseño cómo memorizar todas las líneas. Puedes verlo dándole clic aquí. ¡Ahora empecemos! Do, Sol, Do, Si, Sol, Fa, Si, Do, La, Mi, Fa, Re, Mi, Re. La, Sol, Fa, Sol, Mi, Re, Do, Si, La, Do, Si, Re, Sol, Do. El único consejo que de momento puedo darles para que se aprendan bien todas las notas de la clave de Do en tercera, es repetirla sin parar. Y pueden usar los ejercicios de este video, así como el de la parte 1. Y verán que cuando menos lo esperen, ya se habrán aprendido todas las notas. Y si tienen alguna pregunta, no duden en dejarla en los comentarios. Y recuerden seguirme en mis demás redes sociales. Y antes de despedirme, quiero enviar saludos especiales a aquellos que me acompañaron en el estreno del video anterior. Así que saludos a EHG, a Sergio Javier, a Shock017, a EdoTensei777, a Akibe y a 4pixel o 4pixel. No sé si se tenga que pronunciar en español o en inglés. Y ahora sí sería todo. Muchas gracias por ver y hasta la próxima. Gracias por ver el video.